Música Durante el Barcelona 3-0 de la Champions En un partido sin más Con muchas rotaciones y bajas por parte de los culés Pues una de las anécdotas es que en el minuto 67 De Bele, Kozman de Bele El jugador joven que no ha terminado de triunfar en el Barcelona Tuvo que, debido a las A que no estaba ni siquiera el inglés Pues tuvo que ser el capitán en el minuto 77 Durante 15 minutos, de Bele La verdad es que llama mucho la atención Un brazalete que han portado Jugadores como Puyol o Piqué Pues ahora ha acabado en de Bele Que tampoco es que representa 100% los valores del Barcelonismo Y una de las anécdotas es que durante esos 15 minutos Se puso el balón al revés El brazalete al revés Que incluso parecía que el escudo estaba atachado Y era una representación Es más una anécdota que otra cosa Pero va a pasar a la historia Que durante 15 minutos Ousmane Dembele Sea el capitán Igual es por antigüedad Porque ya con la tontería lleva 2 o 3 años Y muchos de los jugadores Que había en el campo como Griezmann No llevan tanto Y eso, aquí están las imágenes Muy Milares en las redes sociales Dembele capitán Con el brazalete al revés Parece una representación surrealista ¡Gracias! 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 ¡Gracias!